¿No tienen una cultura para el peato? Estacionarse sobre una vialidad primaria y sobre la banqueta son faltas al reglamento de tránsito vigente. Sin embargo, cometer esta falta en algunos lugares es una práctica recurrente. Un ejemplo se da en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Reforma realizó un recorrido sobre esta vía, de avenida Universidad a División del Norte, para comprobar estas faltas. Está muy mal porque es el paso peatonal y ellos no respetan el paso peatonal. ¿Qué tan común es ver estos tipos de análisis? Ahorita hay pocos, porque entre semana también está lleno aquí toda la escuela y allá adelante también. La costumbre de estacionarse en las aceras ha trascendido, al grado que algunos establecimientos las han modificado para hacer lugares para su clientela. Sin importarles u omitir que la multa por ocupar la banqueta con autos va de 10 a 15 días de salario mínimo, además de que el vehículo irá al corralón. No, yo pienso que es realmente un abuso de la gente porque la banqueta no es para los peatones, no para los coches. ¿Usted se ha tenido que bajar de la banqueta por algún coche que se ha trascendido? A lo largo del recorrido se observó que particulares, franeleros y valet parking estacionan los vehículos fuera de establecimientos, casas o simplemente sobre el arroyo vehicular a pesar de estar prohibido. No, nada más cuando vamos a bajar cajas y eso, porque si me pongo ahí nos lleva el tren ahora sí.